¡Ey! ¡Acá, boludo! Ahora hay que sacar una foto así acá. Bueno, mi nombre es Lucas Matías Navareux. Momentáneamente de DJ. Sí, sí, me gusta la organización. Después hay que estar en la práctica. En la teoría es re bien, pero en la práctica... Y le vamos a meter con el zoom. Por supuesto. Pasaporte, argentino, listo. Llega directamente a tu casa. ¡Ey! ¡Ey! No, no, no! ¡Ey! ¡Ey! Me llamo Manuel Villanueva. Bueno, estudio derecho. Así que sí, prontamente voy a ser abogado. ¡Ey! ¡Ey! Me llamo Miguel Olivera. Me dedico al polo. Me dedico al polo. Wow. ¿No? ¡Ahí que polo se... ¡Wow! Wow. ¡Wow. ¡No muy bonito! Y bueno, aquí en Argentina tengo un club que se llama La Fija. ¡Oh, esa es la gente que tú tienes que hacerle un club. ¡Wow! ¡Ah, dídeo aquí! ¡Welcup! ¡Welcup! ¡Wow, realmente difícil. Me parece que no me ha gustado. Y nos están siguiendo como 15 cámaras. ¡Ah, Lucas! Lucas es realmente... Ya, el primer avión se fue a la vez. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 ¿Qué? 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 tormento de eso? A港 de eso no se está preguntándome. ¿Una privación severa? ¿ easily no tira? Sí, sí. Sí. ¿理án en ningún caso? La fighters… Esperad un, ¿que? ¡Oh! ¡Oh! sekucho No, no, abajo, abajo. No, no, este. Guardalo y trazamos punto ahí. Sí, vos anotas siempre la que sí, vos sos el que... Sí, sí, sí. No, sino trazamos con maps. Ah, ¡eso걸 다 저장을 해서 왔구나! Ah, está tan alta. Oh, Lucas es genial. Lucas. Es que soy tu jefe de ella, tu agente de ella. Yo soy mi jefe de ella. ¡Vamos, yo soy! Oh, ya, ya, ya! ¡Vamos, eso eres increíble! Legal. ¡Vamos a la casa! No, 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 no. No, 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 no. Ok. Gracias. 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 Ah, gracias. Es un gran rato, Lucas. ¡Falz, falz! ¿O? Sí. ¿Estás bien? No. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Es como un hijo y hijas. ¿Estás bien? No, no, no. ¿No? ¿No? No. ¿Vale? ¿No? ¿Estás bien? Lucas, ¿estás? Lucas, es un poco de empujón de sueste. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Ez el strayo... ¿Qué es lo que es? ¿La que usted nos da? Seguro está muy bien, ¿eh? El costo es a tres, me están ganando de risa, te veo, ¿verdad? A tres. A tres, sí. Aza, aza, aza. Ah, yo, ¿verdad구나? ¿Quién se va a tener que ir? ¿No? ¿Y cuál es a cero tres? Conchic. Ah, ¿difícil esto? ¿Cuál será? ¿Sabés? Me parece que le pifiamos allá. ¿Verdad? ¿Perdad? Me parece que no se va a tener que ir conchic. Le pido. ¿Hongi University? Sí. ¿Puedes ver? Sí. ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Aca? Sí. Bueno, eso, con lo de vos. Te lo viste. Lucas. ¿De esta? Sí. Gracias. Gracias. ¿Han ido? ¿Otra vez para visitarme? Sí. ¿Vas a visitarme a Sarmiento? ¿Has ido en Sarmiento? Subte, sí. No, tampoco. ¿Cuándo viste? Subte. Subte, no. ¿Nunca? Nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca. Nunca, nunca, eh. Lo que pasa es que fue... ¡Tapuncho! Oh, ciudad. Ok. Che, ¿me estás haciendo ir a cualquier lado esto? Oh... Vamos, 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 vamos. ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Qué tecnología! ¡Qué tecnología! ¡Tanto, no! Está entrando corriendo. ¿Qué pasa? ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Eres en una hora que salga aquí! Estan muy bien. ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! Igual te digo, con la gana de dormir que tengo... ¡Oh! ¡Oh, es muy difícil! ¡Qué difícil! Hay muchas vueltas para llegar hasta acá, ¿eh? Sí, pero el mapa me marcó otra cosa. No, pero no digo solo desde el mapa. Desde la salida, desde que llegamos hasta allá, ¿No paramos a hacer cosas? Queda lejos, sí, queda lejos. ¿No te enojé, Lucky? ¿Estamos hablando de algo? No, no, ya sé. Estoy cansado, boludo. Este agua nos va a hacer cagar como... ¿Lo vamos a tener que hacer todos los días? ¡Oh, no! ¿Esto enchufe? Lo tenemos que enchufe. Che, no nos quedemos porque me plancho. Che, no nos quedemos porque me plancho. Y si vos... Estoy cansado. Yo no... Y si vos... Estoy cansado. Yo no... Yo me voy a dormir, mira. Ah, Lucas es muy difícil. ¿Qué? ¿Quién salía a recorrer vos? Sí. ¿Quién salía a comer? Sí. ¿Qué? No, no, no. ¿No? El caliente. ¿Qué? Yo, ¿qué? Ha, bien. No, no. ¡Papá! ¿Qué? 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 ¿Cóco? 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 30 minutos no te quedas. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Misión! ¡Ah, no, no! ¡Jol, no, no! ¡Cumul chaque día! ¡Montenante! ¡Cumul decimitar! ¡Montenante! ¡Cumul en el otro lado! ¡Cumul! ¡Suscríbete! ¿Cómo se puede hacer? Si, no hay una sola. ¿Cómo se puede hacer? ¡Muy bien! ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? No, no, no. ¡Ahhh! ¿Almodo tan difícil! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Muy bien! . 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Era algo que me está hecho? ¿Gracias? ¿Una alguna cosa que me está pasando? ¡Era...verme, ¿verme? ¡Esta andad! y 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